Bueno, jeje, no se ya que había empezado a grabar este hombre Estamos aquí con Resident Evil 7 No, Kitchen Kitchen, bueno, bueno Se convirtió en Resident Evil 7, si, pero eso es Kitchen Eh, ajustame, por favor, a esta mierda Hombre, España, eh Estoy jugando con las VR, o sea, voy a tener un acojón impresionante ¿Ya estás? ¿Entrado? Eh, sí Si te tiro el mando, no pasa nada, ¿no? Creo que este juego se juega sin mando, de hecho Voy a jugar con los ojos cerrados No sé qué ponía Sí creo que se juega sin mando, ¿no me mando? Ya te doy yo a comenzar Y este acojonado, tío Pues está centrado Está centrado, ¿no? La mano está pa'lante, pero... ¿Voyis algo? Mira a tu alrededor Va a empezar el juego, eh Ah, no, te dice que me dispara Qué hombro más bonito Joder, un muerto y todo No, sí, igual necesitas el mando Es que la demo no necesitas el mando, vale No me ves Soy la niña del exorcista, mira Mira, soy la niña del exorcista 360 grados Oye, tú, hijo puta, ¿me desatas o qué? Que va a venir por ahí un zombi y nos va a comer Que me desate Que te reviento la puta boca El juego sale corriendo No, primero que me desate Y luego sale corriendo si quiere Trae, trae, trae el machete Yo, yo puedo descendernos mejor Pero, ¿cómo puede ser tan inútil? Que me desate ya, coño Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Pero mira lo que tiene detrás, gilipollas! ¡Coño! Chuleta de pavo ¡Fea! ¡Eres fea! Que te reviento la puta boca ¡Coño, quita, bicho! ¡Te da un morreo, hermosa! Pues aquí a Buena Noche Sí Profesora Rottenmeyer ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Pata a la cabeza! ¡En cuanto te voy a aparecer, pata a la cabeza! Creo que voy a morir Hola, soy un inútil y no puedo coger el cuchillo ¡Coño! Bicho feo Sí, ya sé que soy precioso Oye, igual te veréis de llamar Igual deberéis de llamar aquí al fontanero Bueno, las cañerías os... Ah ¿Y ya está? Pues tampoco Pues tampoco ha sido gran cosa Estás acojonado Y lo sabes Me acojoné más con la primera demo, la verdad ¡Vaya! ¡Qué original! No puede estar Bueno, pues nada Eso es todo, chicos Hasta aquí llega hasta... ¿Demo? Sí, demo visual Porque no he hecho otra cosa ¿Qué es una demo visual? Bueno, espere Bueno, nada Eso Que aquí tenemos que llamar a... Mi cuñado Paco Mi cuñado Paco Aquí os hace unas chapucillas Que... Os puede ayudar Arreglar un poco bastante la gasa, ¿eh? Sí Entre Paco, yo y mi hermano Luismi Yo creo que aquí podemos hacer tres chapucillas y...